de los operativos por la multisectorial donde participan diferentes instituciones. La noche del pasado sábado dejó como resultado la captura de Walter Aldana Estrada en la séptima avenida y catorce calles de la zona número nueve. De igual manera, Manuela Sáenz López, de 28 años, en la trece avenida y décima calle de la zona número once. ¿Por qué las capturas de estas dos personas? Por permitir el ingreso de por lo menos unos doce menores de edad a consumir licores en estos negocios. Cabe mencionar que según la ley no permite el ingreso de menores a estos negocios, por lo que fueron puestos a disposición los encargados de los mismos por permitir el ingreso de los menores de edad a consumo de licor en estos negocios. También hay multas que se están imponiendo por parte de la Policía Nacional Civil y las dos personas fueron trasladadas hacia los tribunales de justicia, donde se les estará dando a conocer el motivo de la detención. Con la inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.